¿Qué es el partido de ayer? ¿Qué es el partido de ayer contra Bermudas? Fuimos contundentes, tuvimos más chance que ellos. ¿Qué esperar de Barbados? No, lo mismo que los rivales que nos tocó en esa ronda, van a ser rápidos en el contragolpe, pero en pelota parada no son muy atentos. ¿Se imaginan el partido como el debut? Sí, claro, todos los partidos los vamos a ver de la misma manera, ya que queremos clasificar el Mundial. ¿Qué esperar de Costa Rica en este segundo juego? No, vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos el primero, vamos a tocar el balón, a buscar opciones de gol y más que todo a ganar. ¿Siente que conforme pasen los partidos van a ir mejorando y van a mostrar un mejor fútbol? Sí, claro, todos los partidos son diferentes y cada vez trabajamos mejor y vamos para avanzar. Sí, claro, como decís, la primera victoria, pero apenas comienza esto. Primero los primeros tres puntos y todavía quedan tres partidos más de la fase regular del torneo y queremos llegar a la final. ¿Qué destacar de Costa Rica en ese primer partido donde fue bastante superior en todo momento? No, el equipo es un equipo unido, un grupo unido y vamos a seguir luchando, como lo vieron ayer, y seguir trabajando día con día para seguir sacando resultados positivos. Ya se sacó la victoria, ya se pasó la página, ahora viene Barbados, que es el siguiente rival de la selección. Pasamos el primer escalón que queríamos pasar y ahora seguir pensando en Barbados, que es el siguiente partido, y seguir pensando en los demás partidos que vienen. ¿Qué conocimiento tienen de esta selección de Barbados? Son equipos o selecciones del Caribe muy agarridos, muy luchadores, y no se van a cansar, van a seguir luchando hasta que pinte el árbitro en los 90 minutos del partido. Conforme la selección va agarrando ritmo y va tomando confianza, ¿vamos a ver una mejor Costa Rica? Sí, claro, el equipo tenemos unido de juego con el entrenador y vamos a seguir aplicando día con día.